bueno ahora vamos con el tema de respuesta en frecuencia de los sistemas en este caso a un sistema o una planta o lo que sea con entrada rds y salida no, pues vamos a ver con respecto al tiempo rdt entonces cuando es con respecto al tiempo se utiliza la letra minúscula y cuando es ds en la frecuencia entonces se utiliza la letra mayúscula por ejemplo entonces acá le vamos a meter una señal r e a la menos e a la j theta una frecuencia angular y acá me saldrá un r' e a la j theta' o visto de otra manera acá me puede salir un r sub cero o acá un theta más un fi, un ángulo de desplazamiento eso es en sí los efectos que se producen ante una entrada una entrada por ejemplo puede ser, vamos a ponerlo en términos así como más un a seno de omega t uy si acá me faltó como que el a t, el a t como que va por aquí o no, pero ya se me olvidó a seno de omega t acá a sub cero seno de omega t más un ángulo de desplazamiento fi y así cantidad de cosas que se pueden entrar a este sistema es que este como tal como está visto desde la transformada de furiero como tal desde el criterio pues acá simplemente estoy entrando una señal recordemos que si nosotros tenemos tenemos como tal la serie compleja de furiero o bueno la sumatoria en la que se utiliza neblers para representar todos los o sea cualquier señal entonces si me daría de esta forma pero con sumatorias pero entonces en general si nosotros le traemos una señal de este estilo puede salirme acá una señal de este estilo y si en particular le entramos una señal seno con una amplitud a y una frecuencia omega acá pues me sale la misma frecuencia pero con distinta amplitud y distinta fase entonces vamos a introducir de pronto el concepto el concepto de una ganancia entonces como vemos de acá a acá hay un cambio ese cambio o bueno la ganancia sería ese cambio de la salida con respecto a la entrada una sub cero sobre a de tal manera que esta ha sido una ganancia absoluta y vamos a introducir la que el concepto de ganancia en decibeles que sería 20 logaritmo base 10 de este valor que más restaría entonces para las gráficas de bode se utiliza esta ganancia versus el label bueno acá sería la frecuencia angular y aparte de esto también tenemos una gráfica de este desplazamiento podríamos simbolizarlo como teta como omega incluso este teta del que hablaba acá o el que digamos va acá sería la frecuencia angular podríamos incluso cambiar este r sub cero por el a sub cero si es que se quiere ver digamos de la misma forma y así veremos que un ángulo si o bueno el desplazamiento en grados versus omega entonces esta sería la de las gráficas de bode que son gráficas de respuesta y frecuencia de un sistema vamos entonces a seguir hablando de otra técnica u otro tipo de representación del comportamiento de un sistema en la frecuencia que es el trazado vamos a escribirlo para acá el trazado de Nyquist entonces que se hace en este trazado acá entonces se tiene un gráfico un trazado polar de la respuesta del sistema trazándolo pues en el plano complejo entonces supongamos que como siempre lo dibujamos acá hay una parte real una parte imaginaria si real pongámosle así y lo que graficamos acá es un punto digamos A que sería la parte real más B J o B I que sería la parte imaginaria y de esto se puede traducir como una ganancia o bueno una magnitud ¿cierto? por E a la I el ángulo el ángulo de este que sería arco tangente o tangente a la menos uno de la parte imaginaria sobre la real de esta forma obtenemos una representación polar que esto no es otra cosa que decir que vamos a llamarle este la magnitud de un número complejo Z en un ángulo de el ángulo de Z ¿si? de Z que sería digamos este punto por decir por llamarlo de alguna manera entonces este trazado de Nyquist lo que hace es que para cada punto de frecuencia por decir algo para Omega igual a 0 por decir algo o sea una frecuencia angular de 0 o sea un nivel de C obtenemos una ganancia o sea solamente una parte real de 5 por decir algo ¿si? o sea no hay desplazamiento ni nada a medida de pronto de que vayamos pues no sé variando la frecuencia aumentándola va obteniendo este comportamiento entonces lo que se hace en esta gráfica o como se grafica es variando este Omega que hablamos por acá esta frecuencia de la señal de entrada y miramos que ganancia y que ángulo de fase obtenemos en la salida este trazado de Nyquist nos ahorra digamos como algo más del Deode ya que el Deode pues no es una gráfica sino dos como lo decíamos uno de magnitud y uno de fase y siempre el eje independiente era Omega y el dependiente entonces era la magnitud y acá la fase entonces el ángulo de Z como lo dibujaba acá y este se utiliza para eso entonces acá digamos que el único problema es que no se ve tan claro como los valores de Omega en ese momento ¿sí? entonces ¿qué es lo que se hace? simplemente se señalan algunos puntos claves y se indica la frecuencia angular a las que pertenece entonces eso es principalmente lo que buscamos con una gráfica de Nike encontramos otro trazado el trazado de Nichols podríamos escribirlo acá que es otro tipo de trazado o sea de la respuesta de frecuencia del sistema pero eso se utiliza para otras aplicaciones como las de telecomunicaciones entonces pues nada entonces vamos a dejar esta parte y el que vamos a utilizar suponiendo digamos que ya sabemos trazar el de Bode el importante acá y para este curso de control sería el trazado de Nyquist acá dibujamos otro gráfico entonces en este hacemos una realimentación que no necesariamente es unitaria HDC puede ser uno pero puede ser que no digamos que puede ser por ejemplo la función de transferencia de un sensor o alguna otra cosa así rara que utilicemos para hacer esta realimentación y tomemos pues la salida en otro punto acá entonces hay que pensar en que la función de transferencia total el G total o esa ganancia total de magnitud y fase como lo veíamos antes de S es igual entonces sería la ganancia en este lazo directo que sería la ganancia del G de la planta sobre la realimentación la realimentación 1 como es por negativo entonces más la multiplicación de estos dos que sería una ganancia en lazo abierto si la ganancia en lazo abierto no es solamente este GP aunque pareciera de cierta manera que si pero digamos como que cuando uno lee la ganancia de ese lazo abierto o sea cortando este este cable de acá es la multiplicación de los dos digamos que por definición aunque en la vida real si nosotros cortamos este cable de acá pues suponiendo que acá hay una entrada cero pues este sumador sería y la ganancia de lazo abierto sería únicamente esto pero pues por cuestiones de de la literatura o más bien de de cómo se utiliza la literatura serían estas dos o la multiplicación de estos dos que sería GP DS por HDS acá entonces tenemos la función de transferencia en lazo cerrado el GT DS y pues nos damos cuenta de que nuestra ecuación característica ahora sería esta de acá ¿si? antes como lo hacemos con realimentación unitaria pues no teníamos ese problema pero para no perder generalidad vamos a ponerlo con este factor para que nos demos cuenta de que eso no es digamos que eso no es eso no es no es mágico sino que hay que diferenciar porque de pronto podríamos cometer el error de poner esta H acá en el numerador para la función de transferencia total pero no vamos entonces a decir que esta nuestra ecuación bueno nuestro nuestro polinomio característico aunque no se vea ahí en forma polinómica y nuestra ecuación característica entonces sería igual a cero eso quiere decir que esta función de transferencia debe ser igual a menos uno o vista en forma magnitud fase podría ser que la magnitud de gp ds por h ds en el ángulo de gp ds por h ds debe ser igual a uno que es la magnitud de menos uno en un ángulo de más o menos ciento ochenta grados ¿cómo sería esto? pues una magnitud de uno ¿si? pongámoslo por ejemplo un radio de un radio ¿qué? un círculo de radio uno y si ponemos un uno acá y lo desplazamos ciento ochenta grados nos quedaría acá o menos ciento ochenta grados nos quedaría en el mismo punto que este es menos uno entonces por eso se pone de esta manera entonces la magnitud y el ángulo de gp ds por h ds es o debe ser uno en un ángulo de más o menos ciento ochenta grados vamos a ver que otra creo que no hay más consideraciones de eso vamos a proceder con el siguiente tema y Gracias.